PANIA 97 No se han curado tus heridas Impresionante PANIA 97 La bella gaviotita va a las noches Ahora, apague las luces y déjate bailar PANIA PANIA No se han curado sus heridas PANIA 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 La valla de corta, con pie manía, y dijeses a por ti La nariz, la nariz, los vasitos, los pistos Con los pies a los descuadres La bella cambia el tiempo, para que el ambiente Con quien es bojo, cuando fue escopla El chacho treinta, sello naca, la chava Gonzalo y Richard, con los tres de Rosales Sabián y Grinchas, con el sabor Si es tu cuadro, por asesores, puede estar mi hija Los ventas de su tazca Y dice, si se ve, lo que pide falla Siempre te conoce, lejos, amor, a mi Y traigo, para Saga Piedro Es el tadeo Tudito, siempre falla La media Mari Martínez Ahora, mi hija de la vieja Y me parece, mi hija de la vieja Toda la perra humana de sabor Impresionante de sabor Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y dice, ahora Con escurio, temblor de bosque Esencia, hecha porricho y paña de corazón Paña, noventa y siete Y dice Son dinero Son dinero El movimiento TV Ahora Para El despegaba cochas Alexito y aquí Mares abrosos, Ismael El Andrés y López En claves canelosos, sabrosos Marecines y López En claves y López En claves y López En claves y López Los chicos no se sienten mozos En la chanda y grubos Palomarita y López Palomarita y López Palomarita y López Para El despegaba cochas El perro y suquito, el piano El pochito que lleva a los niños viejos El sabor El estilo Bienvenidos hoy Los manos compas Los cristalos de Toluca Los chonaros de Jotla Y como el nombre Mami no mami, el tripa loca Los mames la farmacia Ojos rojos de renales Y al manejo fuente La mala alegre a Canes La pilla de Mar La mala saca circo La chica española El brazo Los manos compas El torrimiento El chino Los dedos y el amor El chino 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 todos los labels copas, Enduro y Villas, y da un chaparro maniapana, 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 maniapana y acá en el Chapo malo marido, toda la banda unida, y campanales, y se ve, malditos al canadero, por el de 6 por 10, el Chaparro 5, 7, depende ese mes, No, 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 no. Aquí es el amor veneno, impresionante, impresionante Manía, como su pato, que cruza el abanicio Las manos son abanicio, para turquís, la nave y cura Chaparro, Liliana, Cachenes, los banditos de olor Para nadie es el amor y bueno, que vemos desde el fuego voliente La ley de corte y cruce el chaparro a son los escasos Los baños de todos siempre manía Yo ponía tibia y me de malos en la treve Para mi copa de chucho, son polillas Los letras de yo rascan, a con ellos se va ¡Vanía! ¡Oye! ¡Vanía, vanía, vanía, van! ¡Vanía, vanía, 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 vanía! ¡Va allá! ¡Va acá! ¡Ahora! ¡Baila las riñitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vanía, vanía, vanía, van! ¡Vanía, 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 vanía, vanía, van! Por los siete chupitos son linteros, siempre fáciles Para nadie más, ojalá de nada más Me siente yo también, sujece el cornil y lo que es Aficiales, es gato de bombadas a dos Las chicas, fantasía Divinos 94, para los demás del sabor Borras, las chicas se aborren los niños Desaparados, estrellas del fruto Amazonas Los dedos es confión, amarillón, pequeñas primas Otros que trasmiesos de sabor El Chepo y Jeque, anuda el Chepo para ti a mí La mala la mozón, el Chepo que trasmiesos de sabor Y siempre insulina, insulinaos La mala de Chepo y Jeque, llegó la guaypita Su amor, amor, la chora de sabor El impresionante sonido Fania 97 Gracias hermosa